Hoy es hermanos 22 de enero y estamos celebrando la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Los testimonios de la veneración de San Vicente son muy numerosos, sobre todo en Occidente. San Vicente tiene en prudencio a su cantor y en Agustín a su panejirista. Hablan maravillas de este hombre. Qué bien que nosotros también podamos decir que también le entregamos la vida y el alma a nuestro Señor como San Vicente. Siendo diácono de la iglesia de Zaragoza, sufrió el martirio en Valencia junto con su obispo Valerio a principios del siglo IV, año 300, durante la persecución de Dioclesiano. Vamos entonces a ver qué nos dice el Evangelio del día de hoy, que nos habla sobre el día de hoy este texto. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, estamos en Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, mientras andaba los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen esto en sábado, lo que no está permitido? Él respondió, no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor Esta frase es demoledora. El Señor del sábado es mi Señor Jesucristo. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hermanos, ¿por qué nos llenamos de unas leyes que nos atosigan, que nos asfixian, que nos matan, que nos cortan la vida? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos al Señor que empiece a secarnos todo aquello que es legalismo, fariseo, judaizante? Cuando nosotros estamos llamados a tener unas alas nuevas, unas alas de águila, como el águila de la que habla Teresita del Niño Jesús. Estamos llamados para ser libres. Y mientras más llenos de Cristo, más libres. Y libre no significa que Dios sea una alcahueta. Libre significa que mientras más tengo a Cristo en el alma, soy capaz de amar hasta 70 veces 7. Perdonar hasta 70 veces 7. Entregarme, servir, vivir la fraternidad. Aquí están hablando de unos discípulos que tenían hambre y comieron el trigo. Y está hablando de un rey David que se metió incluso al templo y comió los panes que estaban dedicados al Señor. ¿Por qué? Yo tenía hambre. Es más importante el ser humano que cualquier ley. Y nosotros estamos para servir al ser humano y para llevarlo a Dios y para ayudarle a ser santo. Y entonces, el sábado, era una institución en aquel entonces tremenda. Tremenda. Me contaba una tía, cuando fue una tía que tenía su esposo de origen palestino, me decía que los ortodoxos judíos el sábado no hacían nada. Se quedaban sentaditos en una silla, simplemente esperando que pasara el día. Nada, absolutamente nada. En la época de Jesús, el sábado se había vuelto más importante que la gente. Uno podía desatar al buey para darle agua, pero en cambio a los seres humanos no los podían ni siquiera curar. ¿Se acuerdan el otro texto donde le replican a Jesús, le reprochan a Jesús que está curando en sábado? Pues bien, mis hermanos, los discípulos tomaron trigo y se pusieron a comer en sábado. Tenían hambre. No permitamos nunca que el sábado, es decir, las leyes exteriores, se conviertan en algo más importante que el cuidado del ser humano. Amar a un ser humano es la ley esencial, y amarlo significa dar la vida por él, y amarlo significa quitarme el pan de la boca para dárselo a él. Eso es amor, y eso es cristiano. Amemos hasta el extremo y no nos dejemos llevar por ataduras que nos alejan de los pobres, de los pecadores, de los que todo el mundo señala. Tenemos que sentarnos a la mesa con publicanos y pecadores y hablarles de la maravilla de Dios para rescatarlos. Bendito Rey Celestial, Dios de amor, Dios de ternura, gracias. Gracias porque dijiste que eras Señor del sábado. Gracias porque dijiste que primero está el sábado, primero está el hombre que el sábado. Gracias porque dijiste que lo importante era amar, y amar hasta el extremo, y entregarte la vida. No permitas que nos alejemos de ti, por favor. Bendícenos y haznos capaces de ser libres y llenos de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.